Y esto es Naranjito Bebas Cuando te encontré por primera vez Me enamoré Y desde ese día vivo enamorado de ti Y por las noches me la paso pensando en ti Y vivo enamorado de ti Como el rojo del rubí Y vivo enamorado de ti Como el verde azulado de la esmeralda Y vivo enamorado de ti De tu tierna y dulce mirada Y vivo enamorado de ti Del reflejo que da tu espada Y vivo enamorado de ti De la brillez de tu sencillez Y vivo enamorado de ti Porque natural Eres perfecta Y con mucho cariño para la familia Olmos Flores De cabañas viusa Naranjito Y vivo enamorado de ti Como el rojo del rubí Y vivo enamorado de ti Y vivo enamorado de ti Como el verde azulado de la esmeralda Y vivo enamorado de ti De tu tierna y dulce mirada Y vivo enamorado de ti De la brillez de la brillez de tu sencillez Y vivo enamorado de ti Porque natural Eres perfecta Y vivo enamorado de ti